El huracán ETA se ha identificado rápidamente en el suroeste del mar Caribe. Se espera que el ciclón tropical golpee a Nicaragua como un potente huracán de categoría 3 o 4 y que a su paso deje inundaciones catastróficas para Nicaragua, Honduras, Guatemala, Belize, Panamá y Costa Rica. Le quedan apenas horas al huracán ETA para llevarse por delante la costa de Nicaragua. La ciudad de Puerto Cabezas está en la mira de este monstruoso huracán de categoría 4 que viene cargado con tanta humedad que algunas localidades de Nicaragua y Honduras podrían ver hasta un metro de lluvia acumulada. El Centro Nacional de Huracanes califica a su poder de acción como catastrófico ya que los vientos superan los 240 kilómetros por hora. El sistema estará en Centroamérica durante al menos cuatro días, por lo tanto hay peligro de inundaciones de magnitud y deslizamientos de tierra en zonas irregulares. El Centro Nacional de Hidro 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 de